Bienvenidos, amigos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 25 del tiempo ordinario en el ciclo A, el ciclo de San Mateo. El texto que tenemos para este domingo corresponde al capítulo número 20 de San Mateo, los primeros 16 versículos. Se trata, una vez más, de una parábola de nuestro Señor Jesucristo, una parábola que puede causar cierto desconcierto porque quizás nuestra idea de justicia entra en conflicto al escuchar lo que nos dice el Señor. Preparemos nuestro corazón con la oración. Unámonos precisamente a las palabras de Jesús y que sea su espíritu el que nos ayude a comprender esta parábola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí tenemos nuestro texto. Como de costumbre, lo leeremos primero en español. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo, también vosotros, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima y al encontrar a otros que estaban allí, les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Dícenle, es que nadie nos ha contratado. Díceles, id también vosotros a la viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron, pues, los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo, estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, no te ajustaste conmigo en un denario, pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Esta parábola de Cristo nos trae, como dijimos al principio, el tema de la justicia. Específicamente, nos lo encontramos ya en el versículo número cuatro. Cuando a los que fueron contratados a la hora tercia, es decir, sobre las nueve de la mañana, les dijo, os daré lo que sea justo. En griego, ho ean, he dikayon, dos ho jumil. Dikayon. Dikayos es la palabra para decir justo. Así que lo justo es parte del mensaje esencial de esta parábola. Pero tenemos también otro mensaje que tiene que ver con el trabajo, el trabajo y el sueldo. Observemos que aparecen en la parábola varios que estaban sin trabajar. Sin trabajar se dice argos. Argos es el que está sin ergón. Ergón es el trabajo. Y argos, pues, corresponde a ese estar sin trabajo. Entonces, el trabajo o el estar sin trabajo. Lo justo. Por ese lado va esta parábola. Con esa aclaración inicial, vayamos a los versículos por orden. Homoya garestin je basileia tonuranon, antropo oikodespote. Entonces, homoya, homoyos, quiere decir lo que es semejante. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de algo que es homogéneo, es porque tiene todo de la misma clase, homogéneo. Por supuesto, de ahí viene también, por ejemplo, la palabra homofobia. Se supone que es la persona que odia a los que son homosexuales, que a su vez significa los que prefieren, los que tienen una preferencia por el mismo sexo. Homoya. Entonces, homoya, semejante, estin je basileia tonuranon. Basileia es el reino o reinado. En San Mateo se prefiere la expresión reino de los cielos. Así escribe San Mateo, el reino de los cielos. En los otros evangelios se habla del reino de Dios. Mateo, indudablemente, esto lo hemos comentado varias veces, está bastante cerca a la usanza del lenguaje judío. Y en el lenguaje judío, pues se evita, podríamos decir al máximo, se evita utilizar el nombre de Dios, ante todo por el temor de usarlo mal. Por eso son frecuentes los circunloquios, los eufemismos, como aquí decir el reino de los cielos. Es una palabra femenina, por eso dice homoya, homoya, semejante, pero semejante en femenino, homoya gar estin je basileia tonuranon, antropo oicodespote. El despote es el dueño. Por supuesto, ahí viene la palabra déspota, pero esa connotación no está en el griego original. Entonces, oicodespote es el dueño de casa, es el propietario, y es también la persona que tiene la autoridad, tiene el mando. Entonces, es un antropo oicodespote, es un hombre propietario, un dueño. ¿Dueño de qué? El cual, hostis, excelten jamaproí. Hama es una preposición, también sirve como adverbio, que indica lo que se hace al mismo tiempo, junto con. Entonces, jamaproí quiere decir al mismo tiempo del temprano, al mismo tiempo del alba. Por eso aquí dice a primera hora de la mañana. Al mismo tiempo, cuando empieza el día, empieza la labor de este hombre. Excelten, que aparece aquí, por supuesto, pertenece al verbo exerjomai, que indica salir. Es un compuesto de erjomai. Erjomai es el verbo típico de movimiento. Entonces, exerjomai es salir. Entonces, salió junto con la mañana. Salió junto con el alba. Es decir, las primeras horas del día. Mistosostai, mistosostai, te viene de misto, misto quiere decir contratar. Mistos es también la recompensa, el pago por ese contrato. Entonces, se trata de un contrato. El hecho de que se hable de un contrato, ya nos dice algo sobre los destinatarios de esta parábola. Porque, efectivamente, los fariseos consideraban que la alianza era fundamentalmente un contrato que tenía una paga. O sea que esta parábola, aunque a todos nos enseña muy particularmente, se dirige a los fariseos y a los escribas, que eran quienes en aquel tiempo veían la alianza fundamentalmente así, como un contrato. Jamá, prohí, al mismo tiempo, junto con el día, salió a contratar. Este temprano, este temprano, que es el comienzo del día, indudablemente hace referencia a lo que es el comienzo de la alianza de Dios con su pueblo. Porque Dios ha hecho alianza con un pueblo en particular, y ese pueblo es el que está desde el principio. Y es el que ha sido elegido desde el principio. Pero es que los fariseos no miran eso como una elección, sino lo miran como una especie, ya dije, de contrato. Entonces, ¿qué contrató Ergatas? Pues Ergates, que es la palabra que tenemos aquí, es un trabajador. Fíjate la relación que tiene Ergates con Ergon, que es el trabajo, y por lo tanto con Argos, que es el que no tiene trabajo, el que está sin trabajar. Entonces, desde el comienzo de los tiempos, desde el principio, se establece este contrato con unos trabajadores, Eistón Ampelona, perdón, Ampelona Autú. Entonces, la Ampelona, que es, pues, es la viña, es el lugar de trabajo. Eistón Ampelona Autú. Los contrató para su viña, para que fueran a su viña. Tenían que trabajar. Hay un pago, entonces. Sinfonesas de Metatonergatón. Ec denariu ten gemeran. Entonces, sinfoneo. Sinfoneo, que suena tan parecido a sinfonía, es como hablar al mismo tiempo. Pero aquí no se trata de una cacofonía, sino se trata de un hablar juntos. Y ese hablar juntos, pues, da la idea, y ese es el significado de un acuerdo. Sinfonesas es un participio de auristo que está indicando ese habiendo hablado juntos, o sea, habiendo acordado, Metatonergatón, meta preposición que en el genitivo indica con, Metatonergatón, habiendo contratado o habiendo acordado con los trabajadores, ec denariu ten gemeran, habiendo acordado el día por un denario, Entonces se puso de acuerdo con ellos en un denario. El denario era el pago típico, podríamos decir el sueldo típico de un obrero por un día. Cada uno, cada uno de quienes puedan estar escuchando estas palabras, puede hacer una traslación a su propia realidad. En su país, ¿qué sería un denario? Pues más o menos lo que se le paga a un obrero, lo que se le paga a un labrador, por un día de trabajo. Ese era un denario. Los envió a la viña. Aquí ya aparece la idea del que no tiene trabajo. Y un poco la pregunta que está aquí, es si ese trabajo es una carga o es un regalo. Porque fíjate que este hombre llama, este propietario llama, los ve argus, o sea, los ve sin trabajo y los llama. ¿A qué nos suena esa expresión, ese llamar, ¿a qué suena? Pues llamar. Llamar suena a vocación, a elección. Entonces, la pregunta es, si nuestra vida en Dios es un trabajo que produce una deuda de parte de Dios o si nuestra vida en Dios es un regalo por el cual deberíamos ante todo estar agradecidos. ¿Nuestro servicio a Dios es una carga o es un regalo? Esa es la alternativa que aparece aquí. Y en cierto sentido, es el mensaje central de esta parábola. ¿Tu vida en Dios es una carga o es un regalo? Si miras tu vida en Dios como una carga, cuanto más tiempo tengas en el servicio de Dios, más te debe Dios, porque es una carga. Si lo miras como un regalo, cuanto más tiempo estés en Dios, más tienes para agradecerle. ¿Es una carga o es un regalo? Entonces sale el propietario Peritritejoran, es decir, alrededor de la hora tercia, eso equivale como a las nueve de la mañana en nuestro típico modo de decir el tiempo. Aden vio a los gestotas en Teagorá, otros que estaban en la plaza. Ahora, gestotas viene del verbo y Gistemi hace una referencia, Gistemi hace una referencia al estar puesto. No es el simplemente estar, sino es como estar detenido, es como estar plantado, es como estar situado, es un estar que tiene una particular fuerza. Entonces, estos son los gestotas en Teagorá, los que están plantados, los que están en la plaza, y esos que están ahí plantados, situados, casi podríamos decir relegados en la plaza, son agrus, agrus. Bueno, el nominativo sería agroi, es decir, son los que no tienen trabajo. ¿Qué les dice el propietario? y les dijo a estos, que paguete, que jumeis, eis ton ampelona, id, que jumeis, jumeis, perdón, que paguete, que jumeis, id, también vosotros, eis ton ampelona, que jo, ean, que dikayon, dos o jumin, y lo que sea, jo, lo que, ean, introduce un condicional, lo que sea, jedikayon, lo que sea lo justo, dos o jumin. Entonces, viene el tema de la justicia, porque, en realidad, todo el problema de los fariseos era ese. ¿Cómo puede el hombre ser justo ante Dios? Es el mismo tema que va a aparecer, por ejemplo, en la carta a los gálatas o en la carta a los romanos, dentro de los escritos de San Pablo. es la gran pregunta de cómo puede ser el hombre ser justo ante Dios. Ser justo ante Dios, ¿qué significa? Ajustarse a Dios. Recordemos que en la Biblia, más que un concepto abstracto de justicia, esa palabra justicia hace referencia a ajustarse. Justo es el que se apega, se ajusta al querer de Dios. Se ajusta de corazón, se ajusta con su mente, se ajusta con todo lo que es. Hoy de apelton, ellos fueron, deviene de aperjomay, ellos partieron, ellos fueron. Palin, de nuevo, exelton peri hekten, se entiende joran, salió hacia la hora sexta, que enaten joran, enaten, es la hora nona, la hora sexta corresponde como a mediodía, enaten, es la hora nona, epoyesen josautos, hizo lo mismo a la hora sexta, a la hora nona. Entonces, llevamos aquí cuatro grupos de trabajadores, los trabajadores de la primera hora, los de la mañana, podríamos pensar algo como las seis de la mañana, mañana, luego los trabajadores de la hora tercia, la hora sexta, la hora nona, es decir, las nueve, mediodía, tres de la tarde, peri de ten jende caten, jende caten, perdón, jende caten, alrededor de la hora undécima, como el día se dividía en doce horas, por decir algo, seis de la mañana, seis de la tarde, pues la hora undécima es como las cinco de la tarde, Geuren encuentra o encontró a luz gestotas, otros parados, recuerda que gestotas viene de histemi, que indica el que está situado, el que está como, es que es difícil expresarlo, porque no encuentro la palabra en español que tenga exactamente esa idea, que es una de las maneras de preguntar por qué, puede significar también qué, según el contexto, aquí evidentemente se traduce como por qué, por qué jode, es decir, aquí, gestécate, por qué estáis parados, plantados, sin trabajar, por qué estáis aquí plantados todo el día, observa que la preocupación del propietario no parece ser su viña, sino que le preocupan son esos hombres, le preocupan esos que están perdiendo el día, que están perdiendo la vida, por eso, más que un trabajo se trata de un regalo, es una idea que tenemos que repetir, si de verdad lo que le interesaba más a este propietario era sacar el máximo provecho de la viña, o dar el mayor bien al mayor número de personas, evidentemente cuando contrata gente, faltando casi que unos minutos para que acabe el día, para que acabe la jornada, no está pensando en su interés. Veamos cómo aparece esto del y cómo aparece esto de los contratos en la versión en latín, vámonos por ejemplo al versículo sexto, circa un deciman vero, ex y de in ven y al y estantes, estantes, de pie, parados, y dich illis, quid y statis totadie, o teosi, ¿por qué estáis detenidos todo el día sin trabajar? entonces, ese sin trabajar, es la preocupación del propietario, ¿por qué estás sin trabajar? ¿qué pasa que estás sin trabajar? Dicuntei, le dicen, quianemo nos conduxit, dicidilis, ite et vos in viniam, le dicen, nadie nos ha conducido, traduciríamos directamente, la respuesta en el griego original es esta, legus in auto, joti udeis gemas, emis hósato, emis hósato, que claramente lo tenemos que traducir mejor por contratar, nadie nos ha contratado, uno podría pensar que esos son los descartados, los que no importan, los que no han sido interesantes para nadie, y esto le cambia completamente el sentido a la parábola, quiero insistir en esto, este propietario no está pensando en primer lugar en el lucro, en la ganancia, si algún lucro está buscando, el lucro que busca es ¿qué hacemos para que estos hombres, qué hacemos para que ellos puedan tener trabajo? Porque ese trabajo en la viña es el regalo para ellos. Joti udéis gemás emis tósato, porque nadie nos ha contratado, observa que esta es exactamente la misma expresión que les dijo a los de la hora tercia, id también vosotros a la viña, id a la viña. Obcias de genomenes, opcios significa la tarde, el atardecer, el ocaso, opcias de genomenes, ese genitivo pues está indicando una condición absoluta, es decir, llegada la tarde, genomenes es del verbo ginoma y que significa lo que llega a ser, lo que sucede, opcias de genomenes, llegada la tarde, leg ho curios, tu ampelonos, to epitropo autum, llegada la tarde, dice, aquí ya no se le llama el oico despotes, sino se le llama el curios, él es el señor, y por supuesto que el término mismo nos acerca al sentido más profundo de la parábola, el auténtico dueño de la viña es el señor, el señor dios, leg ho curios tu ampelonos, el señor de la viña, to epitropo autum, el epitropos es el que está al cuidado, esa es la palabra epi, ya nos está indicando el que está por encima, aquí lo traducen por el administrador, veamos en latín como aparece el versículo 8, el que está al cuidado, el que tiene cuidado de la viña, el administrador, calleson tus ergatas, callapodos autohiston miston, calleson, llámalos, entonces hubo un llamado, hubo un llamado para trabajar y hay un llamado para recibir la paga, el llamado para trabajar es el que sucede en la plaza, es el que sucede en el mundo y la recompensa o el pago sucede en la viña, es decir, sucede allí en el reino de Dios, calleson es un imperativo, el verbo caleo, que es llamar, calleson tus sergatas, llama a los trabajadores, que hay apodos autois, apodidomi, literalmente significa dar en retorno, o sea, pagar, traduciríamos nosotros, que hay apodos autois ton miston, miston, mistos, es la, el jornal, es la paga, la recompensa, que hay apodos autois ton miston, págales su sueldo, su jornal, pero aquí viene algo curioso, con este verbo, arjomai es empezar, arxámenos, empezando, apotones haton, geoston proton, empezando por los últimos, geoston proton, hasta los primeros, ahí empieza a romperse nuestra idea de justicia, o podríamos decir, ahí empieza el conflicto entre lo que nos dice la parábola y nuestro modo usual de entender la justicia, porque les va a pagar en primer lugar a los que llegaron de últimos, pero es que los que llegaron de últimos, aquí son vistos, no como los que produjeron menos, sino los que importaban menos, a los que nadie contrataba, los que no eran valiosos para nadie, los marginados, esos que por consiguiente, desde un punto de vista utilitarista, no trabajaron durante once horas, más bien son vistos en los ojos de Cristo como aquellos que fueron despreciados durante once horas, son los que tienen la mayor carga de sacrificio, son los que tienen la mayor carga de dolor. Entonces, ellos, los que más han sufrido, pues, en cierto sentido, son los que, en primer lugar, merecen este consuelo. Arxámenos apotonis jaton, empezando por los primeros, es decir, empezando por los que no cuentan, empezando por los que no importan, empezando por los que no eran interesantes para nadie. Geoston proton hasta los primeros, caí el don des y yendo hoy periten jende caten joran, yendo los de alrededor de la hora undécima, elabón aná denarion, recibió elabón del verbo lambano, aná denarion, dice, aná está indicando cada uno, aná se utiliza como preposición, se utiliza como adverbio, entonces, en este caso, elabón aná quiere decir, recibió cada uno denarion, cada uno recibió un denarion, cayeldontes hoy protoi, y viniendo los primeros, en omisan poti pleyon lemsuntai, numitzo, numitzo, es algo así como hacer las cuentas, en este caso, pues, lo traducen aquí por pensar, digamos, que nos dice el latín en el versículo diez, penientes autem primi arbitratis sunt, juzgaron, se imaginaron, pensaron, arbitror, que es verbo deponente en latín, está indicando esa opinión que uno tiene, entonces, ellos opinaron, ellos pensaron, quod plus esent accepturi, que les iba a llegar más, acceptaron autem edipsi singuli denarium, cada uno, sin embargo, recibió un denario, cae elavontó aná denarion cae autoi, cada uno recibió un denario, la bontes de, egon gitson catatu oico despotu, habiéndolo recibido, egon gitson, gong gitson, murmurar, murmuraron, catatu oico despotu, en contra del propietario, legontes, diciendo, cutoi hoi eshatoi, estos últimos, mianjoran epoyesan, solo hicieron una hora, cae isus gemin autuse epoyesas, y les diste lo mismo que a nosotros, y luego explican quiénes son ellos, tois bastas así, tovaros tes gemeras, kaiton caus sona, nosotros, nosotros quiénes, tois bastas así, tois bastas así, tovaros tes gemeras, los que hemos cargado, los que hemos llevado, los que hemos aguantado, tovaros tes gemeras, baros indica el peso, por ejemplo, el barómetro es el que mide el peso, el peso de la columna de aire, tovaros tes gemeras, nosotros, tois bastas así, tovaros tes gemeras, los que hemos cargado el peso del día, kaiton caus sona, es decir, que para ellos, todo era trabajo, y solo trabajo, ellos no miran la elección, no miran la oportunidad, no miran lo que significa haber sido elegidos, por eso la pregunta, tu vida en Dios, tu manera de servir a Dios, es, es una carga, o es un regalo, porque si pensaras en términos de regalo, el regalo de haber sido llamado, el regalo de haber sido preservado del mal de tantas formas, si tú pensaras en el regalo, entonces, estoy seguro que tú dirías, yo ya he recibido mucho, porque cada una de las doce horas fue una hora de bendición, fue una hora de regalo, pero no, ellos no piensan que ha sido un regalo, ellos piensan que ha sido una carga, jode apocriteis genia uton eipen, él respondiéndole genia uton a uno de ellos le dijo, getaire, uca di cose, uji denariu, sine fonesas moi, la palabra getairos, la palabra getairos se traduce a veces como amigo, pero si usted lo busca en un diccionario, en un buen diccionario de griego, se encuentra que getairos tiene en el griego el sentido no simplemente de un amigo, sino más bien del que posa por amigo, del amigo en apariencia, el amigo que está cerca, que está en todo, pero que en realidad tiene su corazón distante, es una palabra que no tiene un equivalente directo con el español, getaire, aquí lo traducen como amigo, pero en realidad lo que está diciendo Jesús es algo así como amigo en apariencia, aparente amigo, cuasi amigo, uka dicó, fíjate que ahí está de nuevo la raíz esta, ¿no? de lo que es justo, adiqueo es adiqueo es hacer una injusticia, dicayos es lo justo, adiqueo es obrar injustamente, uka dicó, no obro injustamente contigo, uji denariu sinefones asmoi, ¿acaso no te pusiste de acuerdo conmigo en un denario? no es una injusticia, vamos a ver el latín en el versículo trece que nos dice, adile respondens uni eurum dixit amiche, bueno, pues propiamente no es amiche, porque no es un verdadero amigo, es el que posa de amigo, es la persona que está ahí muy cerca, pero que en realidad es amigo en apariencia, como advertencia la palabra etaira o getaira tiene un significado distinto, muchas veces se utiliza para una compañía femenina ilícita, incluso una prostituta, getairos también puede significar simplemente eso, el compañero, o sea que la palabra getairos puede significar tú eres simplemente un socio o la palabra getairos puede significar eres amigo solo en apariencia, pero en cualquier caso, la palabra está destacando la distancia cordial, la distancia del corazón entre el propietario y los que están reclamando, hay una distancia, una distancia que no se nota ni en el latín ni en el español, getaire, getairos es o el simple compañero, por ejemplo usted y yo estamos trabajando en algo, simplemente estamos trabajando en lo mismo, no es que yo sea su gran amigo ni usted mi gran amigo, o puede significar amigo, pero un amigo en apariencia, en cualquiera de los dos casos, getaire está indicando la distancia, es como la distancia interior, esa distancia interior está mostrando la distancia que hay entre la mirada de Dios y la mirada del hombre, porque la mirada del hombre ve el servicio a Dios como un contrato y cuanto más sirvo a Dios más me debe Dios, mientras que la mirada de Dios es que el servicio a él es un regalo, servirle a él es un regalo, es una bendición, es un llamado, y luego le sigue diciendo en imperativo Aaron del verbo ayro, ayro es levantar, tomar, coge lo tuyo y vete, Aaron es lo tuyo, Aaron es lo tuyo, y siempre me ha llamado la atención que este mandato que significa irse, quiere decir toma lo tuyo y lárgate, toma lo tuyo y vete, el que tiene esta distancia con Dios finalmente es despedido, vete, Aaron toson que vete, 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 interesantes para nadie, a esos no les dice que se vayan, esos se pueden quedar con él, pero por lo pronto le dice este hombre a este murmurador, celo de tuto to es jato dunai joscai soy, quiero darle a este último, ¿cierto? joscai soy, como a ti, quiero darle lo mismo que a ti, o es que acaso existen o que existen existen significa lo que es digno, lo que es correcto, lo que es legal, literalmente lo que lo que pregunta es no es legal para mí, no es correcto para mí, joscai soy, entoicemois, que lo que quiero lo haga en mis asuntos, aquí se traduce con el verbo puedo, pero literalmente lo que está preguntando es si es legal, y de nuevo aquí hay una alusión a los fariseos, porque la obsesión de los fariseos era lo existen, lo que es legal, si nosotros miramos las discusiones que tiene Jesús con los fariseos varias veces aparece esta palabra, lo que es legal en el sentido de que lo que es de acuerdo con la ley de Moisés, entonces pregunta a Cristo, ¿qué existen hoy? no es legal para mí, no es correcto para mí, no es correcto que yo haga en mis cosas lo que yo quiero, e conjunción disyuntiva esa es la pregunta que en el fondo Jesús le está haciendo a los que creen que viven en lo existen, creen que viven en lo que es correcto, lo que es digno, eso es lo que ellos piensan, ¿cómo traduce ese existen en el latín versículo 15? lo traduce muy cerca del griego, aut, non lichet mici, no es lícito para mí, así se debería traducir, o no es lícito para mí, que lo que yo quiero lo haga en mis asuntos, anoculus tus nequamest qui aego bonusum, o tu ojo es perverso porque yo soy bueno, ¿se te dañó la mirada frente a mi bondad? termina el texto diciendo, utos es on tai hoi es hatoi, así es on tai está en futuro del verbo imi, así es on tai hoi es hatoi protoi, así habrá muchos últimos que serán primeros, literalmente muchos últimos primeros, cai hoi protoi es hatoi, y muchos primeros últimos, entonces aquí aparecen temas fundamentales, aquí aparece la justicia, aparece lo que es legal, lo que es correcto según la ley, aquí aparece por ejemplo lo que es trabajar, lo que es ser elegido, lo que es ser descartado, porque yo puedo mirar al que llegó tarde a Dios, lo puedo mirar como un ocioso, o lo puedo mirar como un descartado, esta parábola indudablemente como tantas otras, quiere cambiar nuestra óptica, y quiere mostrarnos algo de la manera como Dios mira, porque posiblemente, y perdón que lo repita una vez más, lo que nosotros vemos como una carga, en el fondo es una elección, una bendición, y un regalo, regalo para mí es que ustedes estén aquí, que Dios el Señor los bendiga, y hasta la próxima, si Dios quiere. Amén.